Hablo un poco bajito que estoy en la tienda Ayer me preguntasteis mogollón por los botines de extradiveros que os saqué con hebillas y me habéis escrito mucho saber dónde los podéis conseguir parecidos Mirad estos dos que chulos Os pongo aquí la tienda de dónde son Mirad, este es el negro Tiene la cremallera aquí Todas estas chulas y tres hebillas y el tacón es súper cómodo Y el granate que es súper bonito también Bueno pues como os comentaba esta mañana en la primera foto que he puesto en Insta, mañana tenemos boda Pero yo os aviso, mañana pondré el look Es una boda un poco diferente Es decir, a ver Los chicos A ver si me explico Los chicos van a ir vestidos de aldeano vasco del traje típico de aquí Y las chicas en un principio se decidió que íbamos de normal por decirlo así de alguna manera Entonces aparte de eso La boda es en el campo Y está un poquillo inclinado Aunque van a poner una tarima y tal donde vamos a comer y eso Pero bueno, no deja de ser campo No puedes ir en tacón Entonces tenía que buscar un look que fuera con sandalia plana Con calzado plano Y además que no fuera un look muy Total, que tengo mogollón de faldas en casa Vestidos, sandalias De todo Y hasta hoy no he conseguido lo que creo que va a ser el look Porque ahora tengo que ver si me encaja con los accesorios que tengo en casa de coronas o de ademas De hecho las sandalias todavía no las tengo porque una vez que he conseguido la ropa que va a llevar le llamo a mi madre a todo correr esta mañana a ver si le quedaba una sandalia que me sonaba a mí que tenía de verano que me gustó mucho Y ya me ha dicho pero hija mía O sea, no podía saber Además es que me ha dicho que no quedaba número y casualidad como tengo más de una tienda en una de las tiendas quedaba un 38 Y yo, ¡pum! Por los pelos Porque además esas yo creo que pueden quedar bien Y iré ahora también entrar un rato a por ellas Y creo que no me dejo nada Así que tengo la habitación hecha a un cristo para elegir entre dos opciones de ropa que me he traído que ya os diré mañana o luego si me da el punto Tengo que mirar las de ademas que tengo las coronas los pendientes las sandalias los cinturones Tengo que mirar también los bolsos que sé que tengo alguno por ahí y creo me parece que alguno de los que tengo me valdrá Y si no tengo uno negro fijo de fiesta ese es comodín Y no sé a la peluquería no iré me lo ondularé un poco Y después de esta chapa os enseño bien el vestido del look de hoy Ya veis que yo lo llevo con cinto y que recoge bastante porque mirad toda la tela que tengo aquí Entonces como me estáis preguntando la largura me va a quitar el cinturón también para que veáis cómo es de largo y para que veáis en realidad cómo es el vestido Bueno, me lo quito así en directo en vivo y en directo para que veáis Mirad ¿Habéis visto? Yo creo que se ve bien ahí Es larguito Bueno, para mí es largo Luego cada una ya verá Pero vamos Yo a estos me gusta meterle cinto Y os enseño de cerca los colgantes de Lowly Tan Yu y los pendientes de Zara A ver ¿Esto es normal? ¿Tú te crees esto es normal? Yo así no avanzo Mayó Mirad qué pedazo de caja me ha llegado de NYX La voy a abrir con vosotras pero ya otro día os hago un haul para que veamos lo que hay dentro Mayó Mayó Me tienes loca loca perdida A ver Os enseño un poquito y me la aspiro a hacerme las uñas que o sea en fin voy un poco atrasada A ver Oye Os enseño No puedo creer Cada vez que voy a echar la mano Mayó no me deja abrirla no quiere Es para él A ver A ver Mayó Mira Toma Ala No Toma Tú Tú esto Nada No quiere Él quiere lo que hay aquí dentro A ver Os enseño nada un poquito y me pido Oye Mayo Así no puedo Mirad Aquí tenemos unas brochas que tienen una pinta buenísima con neceser Super cookie Mirad todo lo que hay aquí Madre mía Madre mía Bueno Bueno pues como veis hay un montón de cosas y me gustaría haceros unos vídeos enseñándoos todo un poco más tranquilamente porque hoy me es imposible así que ya os enseñaré pero vamos Mirad esto que chulo Tengo miedo Me estoy pintando las uñas y tengo al Mayo aquí mirando atentamente como lo hago y en cualquier momento me la va a liar petarda que lo estoy viendo y ya no puedo tocar ¿Veis? Ya he encontrado algo es que no puedo ya tocarle que no Mirad con el tapa Mayo Mayo Me cago en la madre que lo pario